Música Ahora me estaba tirando el amigo, porque estaba asustado al principio y después me dio el buen y hablé de todo. La segunda vez que yo lo hago, yo lo hice primero en el 2014 y yo había jurado que yo no lo volví a hacer porque dije que ya viví la experiencia, pues no me asusta un duro hacer. Y este caballero aquí... Mira, aparte de que me estuvieron dando chino durante toda la caída y es que le pusieron ahí aquí para que la de esta compañera me diera seis pies y las botas estaban grandes. Yo lo vio, yo ya perdí, yo no estoy botado, yo tengo que recoger la ropa porque eso es lo que esa muchacha va a sentir en ese viaje, en esa caída libre, ¿sabes? Es algo indescriptible. No te dejes llegar por la estatura, papito. ¿Qué? Dime, mamá, dime, dime. Dime, 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 dime... Eso ya lo compré yo, ¿qué te pasa? Mire, véndelo, clasificado online. Mira, pero ¿por qué me dicen que no se lo llevamos a apagar esto? Ah, por el aire, baby. Ay, santo, espérate. Ahí está. Ay, señor, yo salí como mareada con náuseas. Salió mareadita con náuseas y con antojo. Hay que tener cuidado. Chequea, chequea a la que está preñada. Tiene dos meses de triplete y tres semanas de camarones. Señor. Pero yo estaba cagadito. O sea, yo fui el que me antojé de dar el salto, salto libre, ¿verdad? Y tirarme ahí arriba. Porque nunca la había hecho. Entonces, Jackie ya la había hecho. Pero era un couple goals. Y ustedes saben que las nenas, pues, cuando se trata de eso en pareja, pues, se ponen super excited. Y estaba bien cagada. Ya no estoy hablando de ninguna bicho. Es la baby. Ya estaba bien cagada. Y cuando cayó el paracaídas, ya fue corriendo donde venga, que yo parecí un Lostory, cabrón, ¿sabes? Mira. Y yo me decía, déjame hablar, me vas a dejar hablar. Dale, déjame hablar. Un Lostory, cabrón, ¿sabes? Con los brazos abiertos, parecía el final de una película. Como si fuera Scumse hubiese encontrado finalmente con, ¿verdad? Sí, sí. Lostory, cabrón. De verdad que, nada. Pendiente de las redes sociales, creo que vamos a subir por ahí a hacerle Romeo y Julieta en versión salto al vacío. Mira, yo lo único que he decidido, Dios mío, que ahora el dichoso paracaídas de Young, Dios mío. ¿Dónde está Youngie? ¿Dónde está Youngie? Ay, ya está bien, está volando. Pero lo que me preocupó realmente, baby, fue cuando abriste el paracaídas, porque el muchacho que tú tenías atrás me di a seis pies. ¿Cómo se sintió ese jalón de cantazo? Estaba apretadita. O sea, se aprieta. De paquejón, ¿sabes? No tan valés. Yo no sentí nada. ¿No sentiste nada? No sentí nada. Yo voy a coger licencia paracaídas, porque para la próxima yo me voy a tratar. Si no, me traigo un cartón y se lo pongo en las naigas, porque ahí no voy a ir cortando en ningún tipo de manera. Esas naigas son mías. Oye, le salió, vaya caballero, le salió lo de cubano. Cojones, serie, pero tú me estás viendo a mí cara de comer pingas, si te lo están pegando en la espalda, cojones. O sea, y de pingas, estamos hablando allí, yo pagué, yo pagué, yo te traje aquí para que te dieran un chilazo. Un chilazo consentido. Un consentido, un consentido, cojones. Un solo cojones, de que tú me estás hablando a mí, eso te come mierda. Tú me estás viendo a mí cara de huertudo, de maricón. Para la gala. No, pero ahora que la vamos a coger, la que se va a... Sácala ahora, ven, vamos a ver si es verdad. Venga, vamos a ver, ven. Sácala. Dale, vamos. Vamos. Vamos.